Subtitulado por Jnkoil Yo no, soy en la piscina ¿Tienes mara? No, no tengo mara ¿Pero no tengo ni otra? Pues si, si no miras gente, búlgale Dale viaje, búlgale ¿Pero si de qué te huevas? Pues si, tienes razón De todos modos De que te vas a morir en estos partidos O tal vez no Ay, hay una pavo Alguien me usa la escopeta ahora Yo Pues bien Yo era una escopeta, era una mini Vamos con Juan ¿Con Juan? ¿Dónde está Juan? Juan Ya sé que te puedo volar, Juan A ver, puedo volar A ver, puedo volar Hay que rescatar a Juan Ya voy por ti Ok, creo que hay gente a la par mía Necesito altura, necesito altura Necesito altura, necesito altura Ahí, 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 ahí Eh, ya vi dónde están Están por ahí Están por allá Ya los vieron Ok, que me dieron Es como obvio que se nos hace bien ¡Pero ya los vieron Ahí están, ahí están, ahí están! A ver la que no se me Le tengo! Le tengo! Le tengo! A ver, ahorita voy a estar Bien, over Tu, muy bueno Agarraba el bataron o algo así Uy, aguas, aguas y shoot A ver, a ver A ver, te cuento una Te cuento una de... Oh fuck Que me están disparando Ambos teniamos como... Como dios de vida Entonces vine... Entonces vine yo, aguas y... Y le dije a... Y habiamos matado todo el team, aguas Estábamos así on fire, aguas Y en eso viene y me dice Ay Me tengo que curar que no se que yo le digo Vale, pero cuidado con los bataron que haya ido Te acercas y estalla Y que crees que pasó Vamos allá Ajá Le explotó Le explotó Le explotó Ponete la escopeta eh Abajo uno Abajo uno Ahí estamos, ¿ve? Abajo los dos, ay dios Va a andar reviviendo Bueno, yo hice mi parte o... Ah si sobre eso eh La envolvente Yo fui la carnada La envolvida De por fin la carnada fue... La lista se como de la... Jajaja Sabes que te iban a hacer daño Os pensé que te iban a hacer daño Es que contra que se da miedo jugar Ya da miedo jugar Ok, que frío Ok, yo voy detrás de ustedes, voy cubriéndoles las espaldas Oh shhh Oh joder ¿Perdonde? 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 Alguien quiere un barrecoso ¿Qué? Ya murieron ¡Ah no! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¿Alguien quiere decir eso? No tiene que funcionar No tiene que funcionar No tiene que funcionar No tiene que funcionar Por esta, sigamos ¡Vamos! ¡Vamos los equipos! Allá hay una azúcar, agarramos Eso, yo... Ah no, no tengo bala Yo agarré el subfusil dorado Ahí está, con eso reviento Ahí está, con eso reviento ¡Vamos a la batalla! Alguien quiere balas de alma, yo tengo bastante balas Eh, de pequeñitas te pido, por favor Va, pero solo te dar una vez, piso Ah, es fácil de hacer ¡Ay! ¡Hay gente, hay gente! Ahí está el otro Ahí está el otro ¿Le dieron a alguien o...? No, yo no le di a nadie No me equipo No, 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 no No me equipo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Vamos a hacer mal Va, va, va Va, va a revivir alguien El de blanco está en toque El de blanco está en toque El de blanco está en toque Bajo, 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 bajo Ufa, aquí Están en toque los dos Pusieron fogata Está ahí en la destrida Alperate, recio, recio, recio Lo pateo de trampa, lo pateo de trampa Abajo dos, abajo dos, abajo dos No veo el otro El que se siente otra vez Voy a dar la medida Me mataron a Poi Ok, me mataron a mi Ahora está Está aquí, está aquí, está aquí Ahí está, revivo, revivo Le quería poner trampa Échame agua, shot Espérate, me están reviviendo Sí, sí, sí Voy a revivir a Juanito Vivo, 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 vivo Yo voy a... voy a... voy a curarme Hay mucho loot, mucha... hay loot en todas partes Hay line con huevas Lo que necesito, lo que no tengo son barlas pequeñas, ¿alguien puede verme? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, shot, aquí estoy Ah, ok ¡Juan! ¡Esas son mías! ¡Aquí están! ¡Ah! 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 Vamos a la zona, vamos a la zona, vamos a la zona Vamos a la zona, vamos a la zona Vamos a la zona Era uno volando ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Sí Aquí lo tengo, lo tengo tiro Ahí lo veo El resto de abajo está poniendo trampa Abajo uno Buena, buena ¿Dónde está? Voy con vos, ahí Voy con vos, voy con vos Ayuda Es un toque Ayuda Abajo otro Solo queda uno Ahí está Seguime, repito Ufa Que buena taquilla Que buena taquilla Ay, estamos bien, estamos bien Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos